¡Suscríbete al canal! 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 No mames, no mames, noventa. Están carísimos los jugadores. Están carísimos. Martín Subimendi, más o menos de noventa. No mames, que también qué mamada, güey. Le tocan bien fáciles. No es cierto, güey. Solo uno y en perro. Conor Gallagher, más o menos de cuarenta. Está bien perra, güey. No, güey. Yo lo tengo claro. O sea, voy a decir más, güey. Sí, obvio. ¡No! ¡No mames, güey! La agafamos, güey. ¿32? Güey. No mames, vete a la verga esa. Llevas 13 puntos. Es el récord definitivo. Nah, estaba perro. Donnarumma, 45 millones de euros. Kovacic, vale más o menos. Ay, cabrón. Está bien perro. Menos, ¿no? Menos de 45. 38, güey. Cerca. Siguiente. Gregor Kovacic, más o menos de 38. Tiene que ser menos de 38. ¡No seas cabrón! ¡35! ¡No mames! Benoit va de a Chile, güey. Es que no mames. No mames. Más de 35 yo creo que sí va a valer. Sí, más. 40. Güey, me los están poniendo bien pinches cercanos. Y ya sería difícil o no. No, güey. Balogun ya nos había salido, pero ya no me acuerdo. Costaba menos, ¿no? Sí. Balogun cuesta 30. Sí. Ok. Llevo cuatro apenas, cabrón. Declan Rice, más o menos de 30. Esto es fácil. Ya, 90 millones de euros Declan Rice. Y ahí te va a tocar una fácil. Siguiente. Marc André Ter Stegen, más o menos de 90. Pues va a costar menos. 35 cuesta. Güey, era para agarrarlo en el equipo, cabrón. En el que hicimos. En Kunco, más o menos de 35. Más de 35. ¡80, cabrón! No, pero eso me dice bien. Pedri, más o menos de 80. Más de 80. 100 millones de euros, Pedri. Siguiente. Bruno Fernández, más o menos de 100. Pues va a estar bien caro, pero no. No, 100, no. 75, güey, Bruno. Llevo 9. Calvin Phillips, más o menos de 75. Tiene que costar menos. 32. Vale mierda, eh. Alessandro Bastoni. Ya había salido, güey. Seguño valía más de 32. Llevo el 60. 60, güey. Llevo 11 puntos. Siguiente. Bernardo Silva, más o menos de 60. Es que por la edad, güey. No, güey, creo que vale más. Uf, cabrón. Pensé que iba a salir rojo, güey. 80 vale Bernardo Silva. Bremer va a valer menos de 80. 40. Ya empate el récord de Ricky de momento con 13. Harvey Barnes. Es que, güey, los de la Premier, los... Bueno, ya ni es de la Premier. Vale menos de 40 ese, güey. 35. Cobrón. Ya traigo el récord. Seco Fofana. Haces, cabrón. Menos de 35. No, güey. Güey, te cagas, güey. Nicolo Fagioli. Más de 32. Por favor, por favor, por favor. ¡Sí! ¡No, güey! Me cagué, güey. Qué pedo, güey. Adrián Rabiot, más o menos de 35. Voy con que menos. ¡Esta perra! ¡No! ¡Ay, hijo de su puta madre! 16. 40 millones de euros. Está sobrevalorado. Súper sobrevalorado. Ya dejaron el pinche... La pinche vara alta, güey. Kefren Turán vale 40 millones de euros. Musad y Abí vale más o menos. Más. Vale 50. ¡Toma perra para ser la primera, güey! Rodrigo de Paul, más o menos de 50. Me están tocando perras, güey. Inferior. Menos de 50 y vale 40, cabrón. Marco Cucurella vale más o menos de 40. Verga, cabrón. También perras, cabrón. A la verga no sé, güey. Está bien puta difícil. Más o menos de 40, Cucurella. Menos de 40 va a estar mal. ¡Sí! ¡Ay, la verga! 35. Joshua Kimmich, más o menos de 35. Más de 35 y vale 75, cabrón. Siguiente, aquí van a estar fáciles ya. Antonio Silva, más o menos de 75. Menos. Menos de 75, vale 45. ¿Qué es este cuy? Sí, porque me están tocando perras, güey. Jano Black, más o menos de 45 millones de euros. No mames, menos. Menos de 45, Black. Sí, cabrón, 35. Lleva 6 puntos. Mohamed Kudus, más o menos de 35. Ese güey fue el que festejó como Siu con Ghana, ¿no? Cuando le metió bola a Portugal. No sé, pero... Güey, está bien perro. Más o menos de 35, Mohamed Kudus. Más de 35 es... Correcta, cabrón. 40. Siguiente. Micky Van de Ven. Mames, ¿quiénes son estos cabrones? Más o menos de 40. No sé, güey. Más. No. Güey, me tocan mil putas difíciles a mí, cabrón. Va, Ricky. ¿Siguimos con el nivel fácil? Sí, una más, ¿no? Dale. Hay que llegar a 20. Virgil Van Dyck, 35 millones de euros. Pedro Porro, güey. Más o menos. Más. Pedro Porro, vale 40. Ay, cabrón. Cágate, güey. Siguiente. Yusufa Mococo. Más o menos de 40 millones de euros. Más. Tienes que valer más. ¡Qué perro! Güey, yo vi que se cabrón. Valió un vergo. No mames, vele como 100. Sí, güey. Esa mierda está mal. Güey, yo también... Güey, yo te lo juro que pensé que valía 100. Te lo juro que también, güey. Pues tuvo de la verga. Un punto de Ricky. 32 millones de euros vales en Maximal. Y Varane... No mames. Ya están tocando bien putas difíciles, güey. Varane, ¿qué valdrá? ¿Más, no? No sé. Más. Ay, me cagué. 35. Marco Berratti. Más o menos de 35. Yo creo que va a valer más. 40, cabrón. Cáguese. Siguiente. Jean-Claire Todibó. Más o menos de 40. Menos de 40. 30. Traeas fresco, güey. Sí, ese sí lo trae. El Yehuaji. ¿Quién coño haces? El Yehuaji. Pero, güey, es del Montpellier. No me va a valer más que Todibó. Pero es que todos esos los ponen por algo, güey. Los ponen por sobrevalorados. Yo me voy a ir con que vale más. Sí, cabrón. 35. Por algo los ponen. No tengo ni idea, güey. Milan Skriniar. Más o menos de 35. Vamos a poner que vale más. 50. No mames. ¿Qué es eso, güey? Vale un chingo. Guzmán Dembele. Más o menos de 50. Vale más. Es un suerto, cabrón. Te están tocando fácil. No mames, cabrón. ¿Quién reto será el Yehuaji, güey? Me la mamé con esa. Kingsley Coman más o menos de 60. Menos de 60. No, no sé. Menos. No, güey. No puede ser posible que valga más Coman que Dembele, güey. Ya están tocando bien perritas, güey. Vale más Coman que Dembele. No mames. 6 puntos hice, güey. Mateus Núñez vale 45. Ademola Lukman vale más o menos. Esas mamadas. Perra idea. O sea, sin mamar ni perra idea. Vale. Güey, no puedo poner en la primera, güey. No te puedes quedar con 0 puntos. No mames. No sé, cabrón. Vale más. Sí. No mames. No puede ser, cabrón. Ya están perrísimas. Hay que cambiar modo. A ver si hay de Liga MX, güey. No, no hay de Liga MX. No, ponte de la Liga o... Ponte sí por Liga. Está bien verga el jueguito, eh. Sí, está bien. O de la Premier. A ver, de la Premier. Es que son bien pinches caros, cabrón. Va riquita. Takehiro Tomiyasu vale 25. Nuno Tavares vale más o menos. Más. Nuno Tavares vale 10. No mames, güey. Güey, no sé ni quién verga era. Yuri en Timber vale 42. Tyrone Minks va a valer menos, güey. 22. Bien. Qué fáciles de tocar a ti, güey. Dejan Kulusevsky más o menos de 22. Mucho más. Vale 50. Yuri Tielemans vale más o menos de 50 menos. 25. Ya se fue al estumbilo, ¿verdad? Sí, güey. Ben Davis más o menos de 25. Uf. Menos. 15. Pinche cagón. Siguiente. Venga, pa. Vital y Janelt. Más o menos de 15. Va a valer más, güey. Por algo lo ponen así. 20. Uy. Así me cagué, güey. Pura pincha lógica. Luis Díaz. Obviamente vale mucho más que 20. Vale 75. Aquí viene uno más bajo. Seguramente. Jordan Pickford vale menos de 75. Viene uno más alto. Vale 22. Viene uno más alto. Qué rico Henry. Rico Henry vale más. Sí. Me cagué, cabrón. 28. Llevo 8 puntos. Oliver Skip. Más o menos de 28. Menos. 15. Ay, cabrón. Siguiente. Destiny Udoggi. Más de 15. 25. No mames. Ya le agarraste la puta maña, güey. Sí, eres un mañoso, güey. Eres un rico. Luis más o menos de 25. Más. No. No. Mucha perra sin vacuna, güey. 10 puntos. Sí, sí. Te arreo, güey. Más, Ángel. Mateo Scuña vale 25. Orel Mangala vale más o menos. Menos. 16. Siguiente. Albert Zambi Loconga. Más o menos de 16. Ah, mames. Más. Más de 16. No. Güey. Es el puto. No me chingues. ¿Cuál es el de leyendas? A ver el de leyendas. Quiero ver cómo es. Sí, pero no sé cómo sea. Ah, o sea, yo creo que su máximo valor. Sí, el máximo valor de mercado de William Gallas en el 2008 fue de 19 millones. Roy Mackay llegó a costar más o menos de 19 millones. Listo. Perrísimo. Menos. No. No mames. A ver, me toca. William Gallas en esto no va a tener sentirnos de la sacar. Gaby, el de la Leti en el 2014 llegó a costar 12. Jamie Carragher en el 2009 llegó a costar más. Ay, cabrón, 19. Es el comentarista, ¿no? Sí. Jamie Carragher llegó a costar 19 millones. Klaasjan Hunterlar en el 2008 llegó a costar más. 20, cabrón. Hunterlar en el 2008, 20 millones. Kevin Prince-Bateng en el 2012 más de 20. 23, güey. Es que antes sí estaba razonable el pinche mercado. Tiago Silva en el 2013 llegó a costar más de 23. 40. Yo estoy tocando en escalera, güey. Sí. Antonio Di Natale en el 2008. Menos de 40. 15. No mames. Está bien vara, güey. Toto Di Natale, 15. Y William Gallas, pues ya vimos que costó 19. Con Don Fire, cabrón. Llevo ya 6 puntos correctos. David Silva en el 2012 más de 19. No mames. 50. La verga, la pasta que valía. Pepe en el 2007. Menos de 50. 30. No están tan viejos los jugadores que salen. O sea, no está tan mal. Piqué en el 2018 más de 30, ¿no? 50. Piqué, güey. Tampoco es tanto, cabrón. Neymar Javidic en el 2011. Sí. Menos de 50. 37. Llevo ya 10 puntos. Alexander Kolarov más o menos de 37. Menos de 37. Chau, güey. 17. Y ese, güey, que va a ser leyenda, cabrón. Carles Puyol en el 2007 más o menos de 17 más 30. Era una pastote en ese entonces, güey. Sí, güey. Al parecer sí. Pero, güey, estaba muy bien. Tomás Rosicky en el 2008 más o menos de 30. Menos de 30. 17. Verde, pues que huele más. Llevo 13. Yuri Shirekov en el 2009 más o menos de 17. Me huele a que va a ser más. Más. ¡Sí! ¡No, man! 20. Llevo 14, cabrón. Qué mayorso, güey. Edin Seco más de 20, sí. 32. 22. Chuparro su macuna, güey. Sammy Kedira más de 32. No sé, güey. Sí. Sí, sí, sí. 35. Eres bien cago, güey. Siguiente. Walter Samuel menos de 35 millones de euros. Ay, cabrón. 25 costó un chingo, güey. Te llevas un vergaso, güey. Felipe Melo en el 2009 más o menos de 25. Más. No, cabrón. Todo fin, toda historia tenía que llegar a su fin. 17 tuve, buenas. Ricardo Carvallo costó 30. Bueno, valía 30. Canuté valía más o menos de 30. Menos. 22. Bien. Siguiente. Canuté 22. Edin Seco más o menos. En 2012. Ya nos había salido. Más. Más de 22. 32, sí. 32 de Edin Seco contra Joaquín en el Valencia en 2007. Joaquín menos. Menos de 32. 28, cabrón. Che, Joaquín. Clint Dempsey en el 2012 más o menos de 28. Está bien perra. Está bien perra, güey. Está bien puta de... Pero lo tengo claro. Sí, va a ser menos. 15, sí, 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 sí. 15 de Dempsey contra Arjen Robben en 2010. Sí, obvio, güey. ¿Cuánto? 40, ni tanto, güey. Nada, güey. 40 de Robben contra Arturo Vidal en el 2014. Uf. Está buena. Esta perra esa, cabrón. No sé, güey. Ahí sí no sé. No, valía más Vidal. Más Vidal. 45. Ay, cabrón. Sí. Claudio Pizarro, el peruano, en el 2005. Menos de 45. 12. No, mames. Che, gang. Nada. Pizarro por 12 y Lampard en el 2009. Más. Sué más. 45 Lampard. Perga, si valía su pasta. Era de los carros. Vidic en el 2011, más o menos de 45. Menos Vidic. Menos Vidic con 37. Ya llevas 9 puntos, cabrón. Clas, ya un telar en el 2008, más o menos de 37. Ya había salido. Sí, güey, es menos. Menos un telar, 20. Muy bien. Ya llegas 10 puntos, güey. 20 de un telar contra Dani Alves en el 2012. Más. Más Dani Alves, 36. 36. Nada, güey. Estaban a toda madre los precios. Joao Moutinho en el 2013. A la verga. Esa es esta perra, güey. Más o menos de 36. Yo lo tengo claro. Yo también. Menos. Menos de 36. 30, cabrón. ¿Tuviste decir más? No, yo iba a decir menos. Xavi Alonso en el 2010, más o menos de 30. Más Xavi. 35, cabrón. Merga. Esa sí la dudé, güey. Ashley Cole en el 2010, más o menos de 35. Merga, es esta perra. Es esta perra, güey. Menos. Menos de 35. 27. Siguiente. 27 Ashley Cole. Hulk en el 2014. Más Hulk. No, mami. Es 48. No, mami. Ya llevas 15. Vas por mi récord. Philippe Lamb, más o menos de 48. Menos. Menos de 48. Es 30. Estás a uno de igualarme. 30 de Philippe Lamb contra 2015 Manuel Neuer. Más. Más Manuel Neuer, sí, claro. 45, ni tanto, cabrón. Ya me igualaste por el récord. Darillo Serna en el 2010, más o menos de 45. Menos de 45. Valía 17. New record. New world record. Cesc Fábregas 2010, más o menos de 17. Más. Más de 17. 55. Más de 55. 55 es igual a 100, ¿no? O sea, es más caro este momento, güey. Robin Van Persie en el 2012. Más o menos de 55. Esta está perrísima, más. Más de 55. No. Mamó, güey. 19. Es que era medio surprise, güey. ¿No? Sí, pero no mames. También ya era más que... Es que yo me imaginé que sin mames podía valer unos 70. Nah. Ya no valía ni Messi, cabrón. Van der Barth en el 2008, 26. Iker Casillas en el 2010. No, mamá. Estoy el perro. Es que más, güey. Iker vale más y 35. Cáguese, cabrón. Antes de continuar con los What's My Value de Transfer Market, los invitamos a que descarguen la aplicación de OneFootball. En esta aplicación puedes recibir las notificaciones, las estadísticas e incluso si quieres ir mientras juegas este jueguito que estamos haciendo, pegándole aquí en el OneFootball, echando trampa, viendo en dónde jugaban en ese año o de qué equipo vienen para que más o menos te des una idea del valor del jugador. Lo puedes checar y consultar ahí. Es una aplicación completamente gratuita y está disponible tanto para Apple Store como para Google Play. Entonces, aquí abajito les dejamos el link. Nos serviría muchísimo si nos apoyan descargándole. Entonces, por favor, ayúdenos con ese paro. Ahora sí, vamos a seguir con los What's My Value. 35 de Casillas contra 2009, Gareth Barry. Mames. Menos, güey. Menos Gareth Barry con 18, correcto. 18 de Gareth Barry contra Patrice Ebran en el 2010. Más Ebran, no. Ebran más 27. Verga, güey. Te pones bien nervioso, ¿no? Emerson en el 2005, más o menos de 27. Ah, ya lo tengo claro. Menos. Menos de 27. ¡No, mames! No, eso estaba bien perro. ¿Qué perro es Emerson, güey? A ver, te damos otro, te damos otro. Svansteiger, 40 millones o Yuri Shirkov 2009. Yuri Shirkov 20. Yuri Shirkov 20 contra Falcao 2013. Mames, más. Esto estoy seguro que sí. Algo así increíble. 60. La verga. El más claro hasta el momento, ¿no? Yo creo que sí. Kaka 2007 contra 60 de Falcao. Está clarísimo. No sé. Es que Kaka 2007. No, está claro. Más, ¿no? Sí. Más de 61. Sí, güey. Sí, claro. Mames, cabrón. Sí, claro, güey. 70 de Kaka contra James Milner 2012. Milner valía 21. Pues sí valía, güey. Sí. Siguiente. Tomás Rosicky 2008, más o menos de 21. Menos. Menos de 21. Es 17. Ya había salido, pero no me acordaba, güey. Steven Gerrard 2009, más o menos de 17. Más de 17. 50 Gerrard. 50 de Gerrard contra Andriy Shevchenko 2006. Esa que puta difícil está. Qué batalla, güey. Ahí ganó el gol de oro. No, él lo ganó en el 2004. Te voy a decir. En el 2003. Pero fue finalista de Champions, ¿no? En el 2006, no. Fue Barça-Arsenal. Ah, neta. Te voy a decir menos, güey. Menos de 50. ¡No! 51. Un brillo, güey. Venga, Nani 2012, 36 contra Xavi 2010. Xavi valía más. 65, Xavi. Xavi, cabrón. 65 es Xavi contra 2009, Samuel Eto'o. Uf, está claro. Sí, está claro, güey. ¿Más de 65? Mames. Es que a esa edad ya no era su prime. Voy a ir con que menos de 65. Sí, es menos. Sí, 42 millones de euros. Eto'. 42 de todo contra Rafinha 2008. Rafinha 2008, Bayos. 12 millones de euros Rafinha. 12 de Rafinha contra Filipe Lam 2013, más Filipe Lam. 30. 30 de Lam contra Mesut Ozil 2013, más Mesut Ozil. 50. 50 de Ozil contra Dimitar Berbatov 2009, menos de 50. 34, cabrón. Güey, antes sí valían bien los putos jugadores. Pero estaba bien chingón que estaban todos bien parejos. Ahorita está bien disparejo el pedo. Naengolan 2017, más o menos de 34. Esta perra. Esta perra, güey. Está difícil. Menos de 30. No. Menos de 34. No, cabrón. 45. Yo también hubiera dicho más, güey. Última, ¿no? Sí. A ver. Ah, bueno, vas tú. Entonces, mami, sí, es cierto, faltaba. Bonucci, 45. Cazorla, más o menos. Güey, ya empezamos perro. Menos. Menos de 45 y valía 30. Cazorla 2013, 30 contra Gabi. Menos Gabi. Sí. 12 millones Gabi. 12 de Gabi contra Miroslav Close 2006. Arriba Close. Sí. 30 Close. Espera, en el 2006, 30, güey. 30 de Close contra 2008 Canute. Este cabrón ya había salido, güey. Y a ti te había salido. ¿A mí? Sí. Fue como tu primero o segundo. Menos de 30. No me acuerdo. No me acordaba. 22 de Canute contra Gilardino en el 2005. Arriba. Arriba Gilardino, 30. Es un chingo de dinero, güey. Vergazo, güey. 30 de Gilardino contra Carragher 2009. Pero no me acuerdo cuánto costaba Carragher, güey. Eh, perra, verga. Abajo. Abajo de 30. 19, güey. Carragher 19 contra Burak Gilmas 2013. Verga, le cascó al Madrid, ¿no? Ese cabrón. Gilmas era un pito en el Galatasaray. Era un pito, güey. Ey, no mames, esta perra, pero más. Más de 19. Sí, sí. ¡No! Güey, no mames. Todos nos quedamos en seis en la última, ¿verdad? Sí, güey. Estoy un perro, güey. Nos vamos a difícil. A ver, hay que calar Liga de Santander. A ver, Santander, no me escumas del difícil, ¿no? Sí, obviamente, ahorita le calamos. Tenemos un putazo de tiempo. Ferran Torres vale 30. Dani Parejo, más o menos. Menos, güey. Dani Parejo vale seis. No mames, no vale nada. Dani Parejo, seis. Contra Mauro Arambarri. Arambarri, sí. Güey, te voy a decir más o menos de seis. Más cabrón. Más de seis millones de euros. Nueve. Yo iba a decir menos. Arambarri vale nueve. Contra Renato Tapia. Del Celta. Yo lo tengo claro. Es que, güey, Renato Tapia vale menos, güey. Menos de nueve millones. Sí, claro. Eran menos. Seis de Renato Tapia contra Fran García, el del Madrid. Más vale Fran García. Fran García vale doce. A la verga. Tampoco tanto, güey. No vale nada, güey. Doce Fran García contra William Carballo. Está bien perra esa. Verga. Bien perra esa. Yo diría que... ¿Cuántos años tendrá William, güey? Tiene como veintinueve. Sí, más o menos. Pero está claro, ¿no, Rick? Te diría menos, cabrón. Menos de doce. No. Sí, sí, es más, güey. Yo también hubiera dicho menos. Voy yo. Gabri Veiga, treinta contra Luka Modric. No sé, cabrón. Luka debe de valer... No sé, güey. Más o menos de treinta, Luka. Más de treinta. ¡No seas, cabrón! Era menos, güey, de cajón. Si Messi vale treinta, cabrón. Diez millones de euros vale Modric. Pues treinta y seis años, ¿no? ¿Cuántos tiene? Sí. Chingada madre. Bellingham, ciento veinte contra Carvajal. Abajo. Doce de Carvajal. Un diez por ciento cuesta. Carvajal, doce contra Griezmann. Arriba Griezmann. Veinticinco Griezmann. ¿Qué es el man, güey? Veinticinco de Griezmann contra Moy Gómez. Abajo Moy Gómez. Ah, mames. Diez de Moy Gómez contra... Nemanya Gudeli. Arriba Gudeli. Arriba Gudeli. Vale cuatro. No, mames, mames. A ver, otra vez. Somos una mierda. Largi Ramazani vale seis. Abner, ¿cuánto vale? Vale más. ¿Vale más, Abner? Sí. Fíjate quiénes son, güey. No conozco ni uno ni otro. Ramazani sí juega en el... Eso sí lo conozco. Vale más, Modric. Modric vale diez. Pues ya sabemos. Más o menos de diez, Modric contra Lucas Ocampos. Más. Lucas Ocampos vale más. Doce, güey. Cágate. Ni tanto. No valen nada los de la liga. Marcos Alonso más o menos de doce. Verga más. No sé. Cinco, capro. ¿Qué pedo, cabrón? Es menos fácil. Alex Berenguer, quince contra Camavinga. Pues Camavinga vale ochenta y cinco. Camavinga contra Sergio Canales. Jugador de rayados. Ya salen quince, güey. Quince de Sergio Canales contra Rubén García. Mames, menos novio. Pues a ver. Seis millones de euros. Sí, Rubén García. Seis. Siguiente. Pablo Barrios más de seis. Tiene que valer. No mames. Te lo juro, pero es que yo también hubiera pensado lo mismo, güey. Estaba bien verra. Dacomán Dacomán vale cinco millones contra Aitor Paredes. No mames. Estoy un perro. Cinco millones. Menos. ¡Sí! ¡Ay, la verga! Yo hubiera dicho más, güey. Cuatro costaba. Paredes cuatro contra Juan Foy. Juan Foy de arriba. Más de cuatro. Vale veinticinco. Juan Foy de los carros, cabrón. Es una mierda. Rafinha más o menos de veinticinco. Obvio, más sesenta. Vale Rafinha. Dani Carvajal más o menos de sesenta. Menos. Menos. Dos. Vas por tu propio récord. Y das cuatro. Guido Rodríguez más o menos de doce. Verga, es esta perrita, güey. Arriba. Arriba de doce. Seguido, veintiocho. A verga, veintiocho. Oscar Valentín más o menos de veintiocho. Menos de veintiocho. Vale cinco. No mames. Valentín vale cinco contra Usman Dembélé. No mames. Sesenta. Sesenta de Dembélé contra Alex Ramiro. Menos. Menos de sesenta. Vale veinticinco. Arriba veinticinco. Chingo. Veinticinco de Ramiro contra Frenkie. Arriba. Frenkie vale setenta y cinco. Qué caros son los del Barça, güey. Setenta y cinco del Barça contra Loic Badé. Vale menos, obvio. Doce. Doce de Badé contra David Silva. Menos. Menos vale el chino. Cuatro, güey. No mames que se lo traiga el león. Cuatro del chino contra Ander Barrenechea. Arriba. Arriba Barrenechea. Seis, cabrón. Barrenechea seis contra el Bilal Touré. Menos. Menos el Bilal Touré. No mames. Qué vergas el Bilal Touré. Es que es pinche caro, güey. A ver, última de la liga. Aleñá vale nueve contra Savic. Está bien pedo. Güey, yo diría que menos, güey. Menos de nueve. Más, ¿no? Seis, cabrón. Seis de Savic contra Julen Aguirre Zavala. Más. Más Julen. No mames. Pues ese güey está bien joven, ¿no? A ver, dale otra, dale otra. Germán Petzela cinco contra Ayano Black. Más O'Black. O'Black vale treinta y cinco. Ay, cabrón. Treinta y cinco de O'Black contra Umar Zadik. Menos. Menos Umar Zadik que vale dieciocho. Bastante caro, cabrón. Dieciocho de Zadik contra Soyunchu. La perra. Menos. Soyunchu vale quince. No mames. Ay, güey. Quince de Soyunchu contra Raúl García. Es que no tengo ni puti de quiénes son estos jugadores. Sí, no, yo tampoco. Yo diría que menos, güey. Menos de quince vale cuatro. A la vez. Sí, güey, no mames. Cuatro de Raúl García contra Eder Militao. Militao vale setenta, cabrón. Carísimo Militao, güey. Setenta Militao contra Denis Suárez. Obviamente menos. Cinco vale Denis Suárez. Contra Guido Rodríguez. Que vale más. Veintiocho. Vamos por el récord. ¿Cuál es? Doce. No, doce. ¿Yo he dicho doce? Aquí está el récord. Doce. Bueno, veintiocho de Guido contra Jeremy Pino. Yo diría que más, güey. Sí, 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 es más. Cuarenta de Jeremy Pino. Cuarenta de Pino contra Oriol Romeu. Menos. Menos Romeu. Menos treinta. Cinco. Cinco de Oriol Romeu contra Lázaro. Ay, cabrón. Más. Más vale Lázaro. Lázaro. Sí, cabrón. Ya llevan diez puntos. Rafa Mir vale más o menos de seis. Más de seis millones. Vale diez. Tampoco tanto. El Hurricane español. Omar Alderete. Más o menos de diez. Menos. Menos de diez. Vale cuatro. Ya empataste el récord. Cuatro de Alderete contra Lunin. Más. Portero suplente de Madrid. Ya lo tienes. Lunin vale... ¡Hala, mierda! Iván Bayou vale más o menos de cinco. Más. Más de cinco y vale cuatro. Más de un perro, güey. Trece fue tu récord. Voy yo. Aitor Párez vale cuatro contra el Chema Jiménez, que tiene que valer más. Treinta y cinco. En la perra vida. Qué pinche sobrevalorado está ese güey. Treinta y cinco de Chema contra Reinildo. Menos Reinildo. La cagué. Veinticinco. Uy, cabrón. Veinticinco a Reinildo contra Arda Guller. Arda Guller más de veinticinco. ¡No, mames! ¿Por qué se suena nada? ¡No, robo! ¡Robo! ¡No, mames! Quince millones a Arda Guller. Uy, eso güey vale trescientos. ¡Qué mamada, güey! No, quince millones sí. ¡Qué pedo! Nah, eso es una... Mario Hermoso veinte y Juan Iglesias tienen que valer menos de veinte. Tres punto cinco. Yo creo que es el más barato que ha salido. Tres punto cinco contra Ante Budimir. Budimir vale más. ¡Seis! Seis de Budimir contra Bellingham. ¡No, mames! Bellingham ciento veinte. Es el más caro de la liga, ¿no? Yo creo que... No, Vinny, Vinny, Vinny. Ramiro vale menos de ciento veinte, obvio. Veinticinco vale Ramiro contra Adria Pedrosa. Menos de veinticinco, obvio. Cinco. ¡Claro, güey! Cinco de Adria Pedrosa contra Lucas Torró. O sea, es cabrón. Menos. ¡No, mames! ¡Chingao, cabrón! Está bien perro el de la liga, güey. Vas aquí. Muy Gómez Díaz contra Bellingham. Ciento veinte de Bellingham. Vas por el récord. Frenkie de Jong. Menos. Menos de ciento veinte, que vale setenta y cinco. Setenta y cinco de Frenkie contra Sean Weissman. Menos de setenta y cinco, vale cuatro. Eh, Weissman cuatro contra Zubeldía. Arriba. Más Zubeldía y vale quince. Quince de Zubeldía contra André Almeida. Menos. Menos vale André Almeida. ¡No, mames! Vale veinte. Dale otro. André Almeida veinte contra Juan Miranda. Vergas, menos. Menos Miranda, vale nueve. ¡A la verga! Se fue en el Barça, ¿no? Sí. Nueve de Miranda contra Samu Castillejo. Arriba Samu Castillejo, ¿no? No. ¿Ya te había salido? No. Pero muchísimo que este viejo era verga, güey. Pero este viejo. ¿Le damos otra de alguna otra liga o ya nos vamos con el modo difícil? Ya quiero lo difícil, ¿no? Difícil. A ver, vamos a ver. Vente así de primero de todos como al principio. De all the world. O sea, se ve que está perrisa. Tomás Partey treinta y cinco. Ben Chilguel. ¡A la verga! Superior, igual o inferior. ¡No, mames! Vente a la verga con el igual. Se vio un perro. Verga. ¿Más, menos o igual que treinta y cinco? Yo te diría menos, güey. Chilguel vale menos y es igual. Sabía que era igual, cabrón. Te lo juro que sabía, güey. Sí, sí, sí. Sí estaba para pensar igual. No, a mení ochenta y cinco. Superior, igual o inferior. Es que tú le elegiste en tu alineación es menos. Setenta y cinco. Setenta y cinco a Gabriel Jesús contra Mateus Núñez, que vale menos. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco en Núñez contra Rubén Neves, que vale igual. ¡Ah! No, mames. Por darme las de verga. No, pues. Pero casi, güey. Gabriel Magallá es cincuenta y cinco. Fagioli vale menos de cincuenta y cinco. Vale treinta y cinco. Treinta y cinco de Fagioli contra Raspadori. A la verga, güey. ¿Lo tienen claro? No. No. Aunque como que sí, güey. Inferior. Inferior era igual. ¡Sí, son nada! ¡Cabrón! A la verga igual. Güey, el récord de puntos... Ah, bueno, es que sale dieciséis, pero porque es el... Cuenta el modo fácil, pero es como dos. Sesenta y cinco de Marquinhos contra Pedro Porro. Vale menos. Cuarenta de Pedro Porro. Cuarenta de Porro contra Bremer. Yo sí sé, porque ya me había salido. Más. Era igual. ¡No mames! Sí, sí, sí. Está de la verga, ¿no? Martinelli ochenta contra Leroy Sané. Menos Leroy Sané. Sesenta y cinco. Sesenta y cinco de Sané contra Vinny. Vinny, obviamente, mucho más. Ciento cincuenta. Vinny vale una barbaridad, güey. Ciento cincuenta de Vinny contra Julián. Menos Julián. Sesenta también es mucho Julián, güey. Bueno. No. Está normal. Sesenta Julián contra James Madison. Vale menos. ¡No mames! Es que vale el mismo que Julián. No me puedo creer. Tres puntos. Vas. Se maximan treinta y dos contra Bellingham. Bellingham vale más. Por el récord y acaban cuatro. Bellingham ciento veinte con Bowen. Menos Bowen. Treinta y ocho. Verga, está caro, güey. Treinta y ocho Bowen contra Calvin Phillips. Menos. Menos Calvin Phillips. No. Treinta y dos era menos. Treinta y dos de Calvin Phillips contra Akanji. Verga. A ver, avientame un igual, por favor. Sí, va a ser igual. ¡No! Verga, virga. Lobotka cuarenta contra Camavinga. Vámonos, Camavinga. Súbemelo. De mama que toquen altos, güey. Ochenta y cinco de Camavinga contra Mateus Núñez. Menos. ¿Cómo sale ese perro desgraciado, güey? Es un pinche perro sin vacuna. Cuarenta y cinco de Mateus Núñez contra Raspadori. Era menos. Menos de Raspadori eran treinta y cinco. Treinta y cinco de Raspadori contra TuneCoopminers. Menos. Menos. Menos de treinta y cinco. Vale treinta. Ay, cabrón. Ya traes cuatro. Ya traes el récord. Marco Cucurella, Cucurella, más o menos de treinta. O igual. Él se dio tocado, ¿no? Sí, Ángel. ¿Cuánto cuesta, güey? Más, ¿no? Más de treinta. Treinta y cinco, cabrón. Ya traes cinco puntos. Cucurella, treinta y cinco contra Fabiño. No mames. Está bien perra, güey. Menos. Menos de treinta y cinco y vale cuarenta y dos, cabrón. Estaban igual o menos. O sea, igual, nunca pensé. Setenta y cinco de Frenkie contra Diogo Dalot. Tiene que valer menos Dalot. Cuarenta de Dalot. Güey, Dalot. Neta, están sobrevalorísimos en la Premier. Cuarenta de Dalot contra Timbre. Es que ya había salido, pero no me considera cuarenta o cuarenta y cinco. Voy con más de cuarenta. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos de Timbre contra Moe Sala. Sala más. Moe Sala. Sesenta y cinco de Sala. Qué jugador, cabrón. Sesenta y cinco de Sala contra Moe Coco menos Moe Coco. Treinta. Se hubiera un pito, güey. No te estoy mamando, güey. Treinta de Moe Coco contra Lava. Igual. No, güey. Cuarenta, cabrón. Me hubiera puesto igual, cabrón. Claro. Treinta y ocho de Willock contra Magallais. Más Magallais. Cincuenta y cinco. No mames. Yo no hubiera estado tan seguro, güey. Cincuenta y cinco de Magallais contra Brennan Johnson. Brennan Johnson. Treinta y ocho. Qué es ese güey? No mames, qué perro, eh? Treinta y ocho de Bruno Guimaraes con Bruno Arriba. Bruno Arriba de treinta y ocho. Setenta. Sí, Bruno, si te lo esperas. Pero tanto. Donnarumma. Abajo. Menos de setenta y es cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco de Donnarumma contra Christensen. Abajo. Sí, obvio. Cuarenta. Cuarenta de Christensen contra Ward Prowse. Abajo, Ward Prowse. Abajo, Ward Prowse. Treinta y ocho. Ya traes el récord. Ya traes seis. Treinta y ocho Ward Prowse contra Antonio Silva. Antonio Silva, Arriba. Era igual. Ay, cabrón. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco Antonio Silva contra Lautaro. Arriba. No, ochenta, creo. Ochenta y cinco Lautaro. Ochenta y cinco Lautaro contra Ben White. Abajo, Ben White. Ben White, cincuenta y cinco. Es imposible de superar, cabrón. Cincuenta y cinco Ben White contra Gonzalo Ignacio. Abajo. Abajo, obvio. Treinta. Treinta de Ignacio contra... Raspadori. Nos ha salido un chingo de Raspadori. ¿Cuánto ha costado Raspadori? Ahí está la verdad que no me acuerdo. Igual. Treinta y cinco con Raspadori. No me acuerdo de si. No. Diez puntos es Ángel. Treinta y cinco Harvey Elliott contra Joao Pedro. Menos. Menos Joao Pedro. Treinta y cinco. No mames. Cágate. Güey, qué pedo, cabrón. Treinta y dos. Vas, Bruno. Contra Bruno. Bruno más. Bruno setenta y cinco. Contra Lucas Hernández. Eso está bien perra, güey. No. Menos. Menos, obvio. Menos. Cuarenta y cinco Lucas. Cuarenta y cinco de Lucas Hernández contra Onana. Pinta la vieja, cabrón. Güey, es que pinche United quiere pagar una millonada, güey. No, pero eso no es su valor. Debería de valer menos. La neta. Vas con menos. Sí. Sí es menos. Ah, cabrón. Sí es menos, obvio. Bueno, pensé que valía más. Mi toma. Treinta y cinco. Más o menos. Sí, pues bueno. Sí, es una verga. Le metió un golazo a Liverpool. Mucho golazo. Que se llevó como yo otro sombrerito. Sí. Más o menos de treinta y cinco mi toma. Más. Más de treinta y cinco vale treinta y dos, cabrón. Voy. Dusan Vlaovic, setenta contra Cody Gakpo. Es que van a ser igual, güey. Qué mamada. Más de setenta. No, malas. Treinta y cinco, Gakpo. Yo pensé que era igual. Yo pensé que era igual. Pinche barato, güey. Cuarenta y dos Nathan Akin. Más o menos Ramsdale. No menos Ramsdale, güey. Menos de cuarenta y dos. Cuarenta, cabrón. Cágate. Cuarenta y Ramsdale contra Nuno Méndez. La perra verga. Yo lo tengo claro, güey. ¿Sí? No. Nuno Méndez más. Más de cuarenta. Sesenta y cinco. Sí, sí, sí. Sesenta y cinco Nuno Méndez contra David Alaba. Menos. Cuarenta David Alaba. Cuarenta de Alaba contra Amadou Onana. Menos. Menos de cuarenta. Cuarenta y seis. No, manches. Güey, son unos gatos en la premia. Son unos gatos de mierda en la premia. Wesley Fofana cincuenta y cinco contra Nkunku. Más Nkunku. Más Nkunku, obvio. Ochenta Nkunku. Contra los ochenta de Nkunku contra Rubén Neves. Menos. Son cuarenta de Rubén Neves. Llámenlas en memoria. Cuarenta de Rubén Neves contra Fabián Ruiz. Menos. Menos vale Fabián Ruiz. Vale treinta y dos. Tres. Me parece que da igual, ¿eh? Treinta y dos de Fabián Ruiz contra Nayef Aguert. Era menos, güey. Menos de treinta y dos. ¿Quién pergues ese gato, güey? No, güey. Es una gata de la premia. ¿Quién pergues ese gato, güey? Es una gata de la premia. Está culerísimo la premia. Cuarenta de Watkins contra Kiesa. Tiene que valer más Kiesa. ¡No! ¡No, no, no! No seas cabrón. No, no te puedo creer. No, me rindo a la verga. Güey, Watkins y Kiesa igual. No hay forma. No hay puta forma, güey. A ver, me va. Ray Charlison cuarenta y ocho contra Colomuani. Colomuani más. Colomuani vale una gatada, güey. No mames. Sí, sí, sí. ¡Ochenta Colomuani contra Chilwell! Menos. Mames, son bien fáciles, güey. Me toqué bien perro. Treinta y cinco Chilwell contra Raspadori. Igual. No, era menos. ¡Ah, sí! ¡A la pide! Ese sí era igual. No me vuelvo a trapezar. Todibó, treinta y cinco. Virga. No, es menos. Valió treinta y dos Todibó. Treinta Todibó. Treinta de Todibó contra Soboslay. No más. Soboslay vale cincuenta. ¿Cómo hay ganas de ver a Soboslay, eh? Sí, güey. Yo tengo un vergo de ganas de ver. Cincuenta de Soboslay contra Yosko Bardiol. Yosko Bardiol. Bardiol vale setenta y cinco. Setenta y cinco de Bardiol contra Berechi ese. Menos, ¿o qué? Cuarenta. O sea, en la primera no hay jugadores de menos de cuarenta. Cristian Romero. Más. El Kuti. El Cris. Sesenta. Siguiente. Martín Subimendi. Más o menos de sesenta. Más o menos de la liga, güey. Cuarenta, cabrón. Mucha liga está súper... Infravalorada. Luis Díaz, más de cuarenta, obvio. Vale setenta y cinco. Mucho, güey, por Luis Díaz. Sí. ¿Sententa y cinco Luis Díaz o uno? Igual. Sí. Igual. Cabrón. Setenta y cinco de Bruno contra Morgan Gibbs White. No mames. Cuarenta. Es que quién es? ¿Quién es? ¿Qué has hecho, pendejo? Más. Cuarenta contra Bicha. Setenta y ochenta y cinco Bicha. Pero dónde está? Echenta y cinco de Bicha contra Harvey Elliot. Menos Harvey Elliot. Sí, obvio. Ya vas catorce, cabrón. Treinta y cinco de Elliot contra Phil Foden. Más Foden. No mames. Foden ciento diez, güey. A la verga. Foden ciento diez contra Mason Mount. Menos Mount. Mount vale sesenta. Sesenta de Mount contra Marcos Llorente. Menos. Llorente vale menos y vale treinta y cinco. Marcos Llorente. Ya llevas diecisiete, cabrón. Treinta y cinco de Llorente contra Pervis. Pervis. Pervis vale más. ¡No! Quieren pagar el puto Chelsea de mierda cien. Ni por treinta y dos. No mames. Hay que hacer uno, pero todos juntos, cabrón. Sí. Modo difícil este. Cody Gak por cincuenta y cinco contra Michael Ollis. Menos, ¿no? Sí, menos. Menos Michael Ollis. Va a haber unos treinta y tantos. Treinta y ocho. Treinta y ocho de Ollis contra Ollarsábal. Es que ya había salido. Sí es menos, ¿no, güeyes? No era igual. Era menos o igual. Más de treinta y ocho no costaba. Creo que era menos. Era menos, menos, menos. No mames. No, 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 no. No mames. Treinta, ve otra vez, cabrón. Diego Adalotcuar entra contra Fofana. Costaba como cincuenta y cinco Fofana. Cincuenta y cinco Fofana contra Sterling. No más Sterling, no, güeyes. Creo que es lo mismo, cabrón. Creo que cuesta lo mismo, güey. Es que ya lo vio en la línea así ni creo que cuesta lo mismo. Sí. Vamos igual. Son dos contra uno, sí. Dale. Igual. Sí. Qué buena, 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 güey. Cincuenta y cinco de Sterling contra Joe Willock. No mames. Ese ya nos había salido. Ese pinche de aterra se ve que sí vale una plana. Ese pinche perro con rabia. Vale menos. Ese perro sin vacuna vale menos. Sí vale menos, güey. Treinta y ocho. Ay, güey. Treinta y ocho de Willock contra Rhys James. No mames. Es que se vea como... Sesenta y cinco Rhys James. Aquí veían en menos. Sesenta y cinco. No. No mames. Grave menos. Menos fácil. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, cabrón? Fácil, güey. Le dudé, güey. Pagó un verbo el Bayern por él, güey. No mames. Más. Madison. No. Madison valía más de treinta. ¿Con quién lo comparamos? A mí me dio la madre, güey. ¿Sesenta? Madison. Sí, vale más de treinta. Sesenta, sí. Pérdida, cabrón. Sesenta de Madison contra Vitinha. No mames, menos. Vitinha igualó unos cuarenta y cinco. No te creas, no sé si igual, güey. No. Me huele igualazo. Me huele igualazo. Pero no nos la vamos a jugar con inferior. Profío jugármela con inferior. Sí, menos de sesenta. Sí, claro. Cuarenta y dos de Vitinha contra Brennan Johnson. Ya había salido ese puto. Cuarenta. Eran cuarenta, ¿no? De Johnson eran cuarenta. No, te lo juro que son cuarenta. Bueno, no sé. Yo no me acuerdo, güey. A la perga no me acuerdo. Yo estoy seguro. O sea, me acuerdo. Creo que muy bien que eran cuarenta. A ver, vamos con inferior. Treinta y ocho. Treinta y ocho de Brennan Johnson contra Kingsley Coman. Que va a lo llamar más que Dembele, güey. Sesenta y cinco Coman. Sesenta y cinco de Coman contra Moisex Caicedo. Ahorita le acabo de cagar. Acuérdense treinta y cinco un pedo así. No, hombre. No, no te salió tu piñal. Moisex Caicedo tiene que valer mucho más. No, mames. No, tiene igual, cabrón. Ya toca el igual. Yo no sé. Dense. Ah, más, ¿no? Sí, más. Sí, vale más. Más. No, no, no te creas. Menos, ¿no? No. Güey, ese es el que el Chelsea quiere pagar cien. No, y también por Pervis. Cien, no. Ah, no, es por Caicedo. Por Pervis ni siquiera les interesa. Es más, ¿no? ¿O qué jugamos? Es que yo creo que es más. Yo creo que es más, pero me da miedo el igual. Yo creo que es menos. Pero. No mames, cabrón. No, no te creas. Dale más, dale más. Más. Más de sesenta y cinco. Se tiene razón. Diez puntos llevamos. Jules Cunde más o menos de setenta y cinco. Está bien puto caro, güey. Cunde. No me acuerdo, se vuelve ochenta, güey. Es que yo creo que por la edad va a ir, va a valer más. Es que yo creo que van en lo mismo, güey. ¿Tú? Yo voy más. Ricky va igual. ¿Tú? Yo más igual. Vamos con más. No mames. Pues ni pedo. Se murió el sueño. A ver, hay que calar uno de leyendas en hard. A ver. Lampard cuarenta y cinco. Henry dos mil siete. Uf. No, Henry más, güey. Un perro, güey. No sé. Yo voy con más, güey. Porque en el dos mil siete cacaya costaba setenta y cinco. Que era el go. Pero, güey, Henry. No mames. Venía a finales de Champions, güey. Sí. A ver, dale. Más. Más de cuarenta y cinco. Cincuenta. Ay, cabrón. Cincuenta de Henry dos mil siete contra Cuaresma dos mil ocho. Menos Cuaresma, güey. Cuaresma veinticinco. ¿En el Inter Cuaresma? No sabía, güey. No sabía tampoco, güey. Veinticinco de Cuaresma contra Coagliarella dos mil once. Me huele al igualazo. Me huele a superiorazo, güey. ¿Tú? Me huele a inferior. Yo estoy entre igual o inferior. O sea, más no creo. Yo creo que cuesta unos treinta. ¿Qué verga hacemos? No, pues dele. ¿Inferior? No, pues si son dos más, ¿qué piensan? Sí, inferior. Diecisiete. Bien, bien. Diecisiete de Coagliarella dos mil once contra Steve Mandanda dos mil doce. Es que no mames. No mames. Es que está bien perro, güey. Son leyendas, cabrón. No Mandanda, no mames. Ni Coagliarella, güey. Yo creo que menos, güey. Unos doce millones Mandanda. Es que se lo mamaban muy duro en esa época, güey. Fue el mundial y todo el dos mil diez. Sí, güey. Sí, el del dos mil diez. Catorce, dieciocho, veintidós. Creo que ha ido cuatro mundiales. Superior entonces o igual, cabrón. ¿Superior? Es que no sé, güey. Yo soy güey superior. Superior Mandanda con Agliarella. El pinche juego está bien perro, güey. Está perrísimo. ¿Tú también vas superior? No sé, es que... A ver. Yo no sé si vale doce millones. A ver, es que, güey... Es que nos deberían de dar un skip, güey. No mames. Coagliarella, ¿qué pedo, güey? 2011. No, sí. Yo voy más. Yo también más. Vamos con más de diecisiete. No. No seas cabrón. No seas cabrón. Por medio millón de euros. Por medio millón de euros. Otra vez. Otra vez, cabrón. Colarón, diecisiete. Benzema, dos mil dieciséis. Está claro. Benzema, sesenta. Verga, si valía su pastita, güey. Sesenta de Benzema contra Michael Owen, dos mil cuatro. Menos. Menos, ¿no? Sí. Menos de sesenta Owen, valía treinta. Treinta de Owen contra... Filipe Mexés, dos mil ocho. Menos. Menos. Menos de treinta. Valía veinte. Uf. Veinte de Mexés contra Sammy Quedira, dos mil catorce. Arriba. Sí. Treinta y cinco de Quedira. Treinta y cinco de Quedira contra Iniesta, dos mil doce. Más, más, más. Iniesta hablando setenta fácil. Setenta, güey. Era un chingo. Setenta de Andresito contra Coagliarela, dos mil once. Ya sabemos que es menos. Viene el récord, cabrón. Ya nos enrechamos. Diecisiete de Coagliarela contra Tim Cahill, dos mil nueve. Tim Cahill, dos mil nueve del Everton. Uf. No sé, güey. Ya nos trabamos lo gafé. Es más, ¿no, güey? Debe ser más, ¿no? No, es que güey. Igual. ¿Jugamos un igual? No ves. Chingue su madre igual. ¡No! Pinche mío. Última. Que ya llegamos a la hora. Van der Bart, veintiséis millones contra Gareth Barry, dos mil nueve. Creo que había salido ya que Barry era menos. Dieciocho. Dieciocho de Gareth contra Sammy Quedira. Más. Quedira treinta y cinco. Quedira es una pija, güey. Una verga. Pero nunca se me hizo así como que la locura, güey. No, es que no era muy vistoso. Mira, ese es el que yo dije en el tic-tac-toe. Jibril Cissé. ¿No, verdad? Treinta y cinco, más o menos, menos, ¿no? Sí, menos. Te lo dejamos a ti, güey. Veinte millones de euros, Jibril Cissé. Veinte contra Forlan 2009. Más. Más, cabrón. Forlan treinta. Vaya más, cabrón. Forlan era un pene, güey. Un pene, güey. Sí, yo con más. Lo mamaban bien duro ese güey. ¡No! Era igual. Era igual, güey. Me paro y me voy. Qué pinche rojo, güey. Pinche horrible. Qué rollo con el pollo, güey. Güey, no mames. Neta, están sobrevaloradísimos en la Premier League. Es lo que aprendieron el día de hoy. Las lecciones del día de hoy, primos. No es posible este mercado. Fue una buena dinámica. Estuvo bien verga. Te llevaste el premio. Eres un goat para todos ese pedo. ¿Fuiste la racha más grande con cuántos? No mames, como diecinueve. En el de leyendas, fácil, hiciste diecinueve. No, en el que hice diecinueve fue en el de... Mira, aquí le picas comenzar y dice diecinueve. A la verga. Sí, fue en el de leyendas. Pero uno no, en el de la... En el hard hice uno que pegué dos iguales, ¿no? Ah, fueron diecisiete, güey. Sí, no, diecinueve es una pinche gata. Para que lo jueguen, ustedes también, primos, lo pueden encontrar como What's My Value. Es en Transfer Market, no es patrocinador ni nada. Solamente queríamos hacer esta dinámica. Hemos visto que se pone cagada. Efectivamente estuvo chingona. Estuvo, güey. Pues nada, nosotros nos vamos de este episodio. Les recordamos a todos aquellos que les gusta el tema de la puestita, de meterle por ahí una lanita a los juegos deportivos, lo que se les antoje. Lo pueden encontrar en el casino One X Bet. Se escribe 1X Bet. Y así lo pueden encontrar. Y se pueden registrar muy fácilmente. De hecho, aquí abajito les vamos a dejar el link para que se puedan registrar. Y una vez que se vayan a registrar, ya cuando llenen todo el formulario y la chingada, que es algo muy rápido, ponen el código PADILLA, escrito en letras minúsculas, y con ese código se van a llevar un 130% adicional a lo que ustedes depositen, a la cantidad que sea, no importa cuánto o qué tan poco o qué tan mucho. Entonces, aprovechenla por ahí para que puedan apostar. Y una vez que empiece la temporada regular, les vamos a ir recomendando diferentes tipos de apuestas para que pues vayan metiendo según lo que nosotros vayamos pensando. Tengan un buen día. Nos vemos, ya lo saben, lunes, miércoles y viernes con episodios nuevos. Suscríbanse, déjenle like. ¿Qué es lo que acaba así? Luis Suárez. Luis Suárez, es cierto. Activen la campanita. Esa es básica, activar la campanita. Y si tienen primas buenas, échenoslas. Nos vemos, como siempre, en los comentarios.